12.46 minutos, continuamos con más información en Oriente Noticias. La policía incautó pólvora que era transportada por una persona que se dirigía al municipio de Betas. La incautación de pólvora se realizó en la vereda La Tosca, sobre la vía que conduce al municipio de Betas, en el oriente de Santander. Allí le fueron decomisados a un hombre dos kilos y medio de pólvora que llevaba en su poder y que planeaba utilizar en la noche del 24 de diciembre. El material se entregó a la inspección de policía de Betas para su canal.